¡Es el barrio de la boca y una banda puta que no tiene aparte! ¡Es la banda de la huella que corre el mundo y corre en toda parte! ¡Cuidate, porque ya no vamos a ver de nuevo! ¡Cuidate, porque ya no vamos a ver de nuevo! ¡Es el barrio de la boca y una banda puta que no tiene aparte! ¡Es la banda de la huella que corre el mundo y corre en toda parte! ¡Cuidate, porque ya no vamos a ver de nuevo! ¡Cuidate, porque ya no vamos a ver de nuevo! ¡Es el barrio de la boca y una banda puta que no tiene aparte! ¡Cuidate, porque ya no vamos a ver de nuevo! ¡Cuidate, porque ya no vamos a ver de nuevo! ¡Cuidate, porque ya no vamos a ver de nuevo! ¡Cuidate, porque ya no vamos a ver de nuevo! ¡Cuidate, porque ya no vamos a ver de nuevo! ¡Gracias por la channel! ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, 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 dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!